Mi perro, tenemos a los seis grandes en la fiesta grande. Los seis grandes, güey. Yo se lo voy a decir algo. Falta el más grande de todos. El último bicampeón del fútbol mexicano. Tristemente no está en la liguilla. Así que me digas los seis grandes. Depende desde hace cuánto tiempo lo dices. Pues del inicio de la historia del fútbol mexicano. Pero bueno, mándame intro, producción. Mi perro, ¿cómo estás? Pues me gustaría decir que feliz de estar aquí contigo una vez más, güey. Pero, ay, güey. Muchos no lo saben, pero esta última semana grabamos... ¿Cuántos capítulos? Nueve. Mames, güey. A mí tienes hasta la madre. Este es el décimo que, güey. No, en realidad, o sea, si lo cuentas desde el domingo pasado, este sería el onceavo que grabamos en ocho días, güey. Sí, una locura. Se vio una temporada bastante interesante. Les adelantamos. Estuvimos en Monterrey unos cuantos días grabando con varios invitados, güey. Brutal. Estuvo increíble, cabrón. Estuvo bien cabrón. La pasamos bien chido. Sí. Gracias de antemano a todos los que nos brindaron un poco de su tiempo para compartir aquí con nosotros en Tefalta Food. La neta, ahí invitados de... Güey. ¿Espoileamos poquito algo o no? Pesos pesados, ¿sí? ¿Espoileamos? Un par. Un par. No todos. No todos. Creo que, güey, ¿cuál fue tu favorito? Es que no, no hay un favorito, güey. Uf, qué difícil, güey. Sí, no, no hay favorito. No, no hay favoritos, pero... Es que todos tuvieron como lo suyo. O sea, todos tuvieron algo bien específico que me hicieron decir, verga, qué buen capítulo este por esto. Bueno, es que sí, todos y todos nos enseñaron varias cosas. La neta, estuvo brutal. Se viene. Ya que se termina la liguilla, les lanzaremos todos estos capítulos. Uno que otro nombre, Adrián Marcelo. El de Adrián Marcelo estuvo perrísimo, güey. Nada más. Nada más y nada menos que Don YouTube México en este momento, güey. No mames. Yo creo que el único creador que sea lo que sea que saque, güey, todos los formatos que tiene, que tiene podcast. No sé, eso sí te lo va a discutir, ¿eh? Porque otro creador que estuvo con nosotros, que también nos contó ahí una polaridad que tiene, no, una bipolaridad que tiene en cuanto a contenidos y todo lo que funciona. Sí, eso también, eso también. ¿Podemos decirlo o no? Pero, bueno, si quieres, sí. Ay, güey, bueno, hay otro. No, bueno, eso lo vamos a sacar ahí, pero estuvo increíble. Hubo futbolistas, bueno, hubo exfutbolistas, hubo creadores de contenido, hubo... Futbolistas también en activo, mujeres. Femenil. Había un futbolista que nos quedó mal. No es como que hubiéramos agendado toda esta semana para poder grabar con él y a la hora de la hora nos haya quedado mal, pero, bueno, sus razones tendrá y los respetamos. Sí, un saludo. Un saludo. Tú sabes quién eres, güey. Espero pronto tenerte en el programa, pero sí te mamaste. Sí, sí, sí. Sí se mamó, güey. No, nos puso triste. La neta sí, güey. Es que agendamos toda la semana fechas. Yo bloqueé fechas. Tenía un evento en Ciudad de México que te conté, güey. Y, pues, no fui porque quedamos con... Con este personaje. Con este personaje. Pero, bueno, espero... Dijo que pronto sí se va a armar. Espero que sí. Y, si no, pues, de todos modos, buena vibra, que te vea muy chingón. Eres un crack, es lo que sea cada quien. Sí, sí, sí. Pero sí te mamaste. No, totalmente. Y también en Monterrey, pues, digo, tuve la dicha y, al mismo tiempo, el infortunio de ir al Rayados contra Columbus. En el final de vuelta. Yo veo ahí algo, ¿eh? Veo ahí algo. Fuiste al estadio, valieron a los Rayados. Siempre que voy, casi siempre que voy, ganan. Eso no tiene nada que ver. Ah, ya sé. De hecho, güey, ¿por qué tendría que ver algo? Es que mucha gente cree eso, güey. Sí, sí. Y a mí me dicen, fuiste al estadio y perdieron. Pues, cabrón, yo no jugué, güey. No, siempre. Yo creo que cualquier persona que haga contenido, pues... Si a los futbolistas les tiran, ¿qué le espera a un simple mortal que va y hace contenido? Obviamente siempre se gusta. A ver, a futbolistas pueden tener porque está jugando, güey. Sí, uno que está ahí echando una chela. ¡Qué chingados! Tiene que ver con el resultado del partido, güey. Sí, no, la neta, nada. Obviamente no tenemos que ver en lo absoluto, güey. Sí, sí, sí. Pero pues siento que es parte de... O sea, el aficionado al fútbol siempre busca culpables, ¿no? Y en este caso, pues podría ser yo o tú o el creador que sea, güey. Sí, sí, sí. Qué estúpidas. Qué ridículas. Obviamente yo no tuve nada que ver en el resultado del partido. Se mamaron. Fui a apoyar. Estuve cantando todo el juego. Me quedé sin voz. Me gustó un chingo ir. Hace mucho no iba. La gente bien chida. Un verguero de gente que ve este programa me saludó. Lo cual, pues me da mucho gusto. ¿Alguien ve este programa? Un verguo, güey. Un verguo de gente, güey. Órale, pues un saludo a toda la bandita. Muchas gracias. Qué chingón. Cabrón, me tuvo que llevar un policía en caballo de toda la gente que se me juntó, güey. No es mame, mi perro. Justin Bieber, aguas, ¿eh? No es mame, perro. Mi Justin Bieber. No es mame, perro. Güey, qué honor entonces tener aquí sentado al lado a una eminencia. A este cabrón le pasa... A una celebridad, güey. A este güey le pasa en todos lados. A mí nomás en el estadio. Pero estuvo bien chido. No, en el estadio. Es que me saquen la policía. Me han pasado dos, tres veces nomás, güey. Ajá. Ah, nomás. No, bueno, dos, tres veces nomás. No, bueno, cuando estaba en Badabun y así, ahorita ya... No, pero acá siento que pasó este efecto dominó de... Me conocían algunos cuantos y los demás... Eso pasa mucho, güey. Simplemente se acercaron porque dijeron, ah, pues, algo ha de ser este cabrón. Y, pues, se juntó mucha gente. Es el Fercho, güey. Es el Fercho. Igual. Ah, cabrón de rayado. Probablemente... Tal vez es eso. Alguno se fue con la idea de que se tomó una foto con Fercho, güey. Puede pasar, güey. Pudo haber pasado. Y, no, pero bien chido, la neta. La gente en Monterrey es bien chida con nosotros. Está brutal, güey. Nos trataron de huevos toda la bandita que se nos acercaba en la calle. A saludar, güey. No mames, verguísima. La neta es que qué chingón. El clima caliente. Sí. Bastante. 45 grados. Uy, ahí también hay otro spoiler. Hay otro spoiler de invitado. Güey, no, es que de verdad, de verdad, güey. Les vamos a amar los siguientes capítulos. Obviamente, este también que están viendo. Pero con los invitados está brutal, güey. Sí, estuvieron bien perros, güey. Y muy variado también. Entonces, esperemos que eso les guste, güey. En unos ni siquiera hablamos de fútbol. Tenemos que adelantar. Pero... Pero de todos modos están bien, verga. Pero, ¿sabes qué, güey? No, a ver, siempre se tocó el tema, obviamente. Sí, exactamente. Pero, pues son... O sea, por ejemplo, este de 45 grados, pues no tiene nada que ver con... Bueno, sí, no. No sé. Es que es justo eso, güey. Siento que está perro porque el trip fue platicar con gente que, de cierta manera, tiene algo que ver con el fútbol. Sí. O sea, indirecta o directamente. Indirectamente, es correcto. Cantantes, artistas. Entonces, está de huevos porque sí, güey. Puede entrar en este programa muchas personas, güey. Cualquiera. Y, pues bueno, tendremos más invitados en el futuro. Obvio. Esta fue la temporada de Monterrey. Va una... Pues tenemos que, obviamente, tener invitados de Guadalajara y de Ciudad de México. Digo, aunque ya me ha venido, ¿no? Paúl, Illuminati. Pero puro muerto, güey. La verdad. No sé, Chaparro, Arturo, González, güey. No más. Pues puro muertazo, güey. Por fin ya subimos el nivel, güey. Hubo algo de calidad. Bueno, sí. Por no soy chaparro, te la doy. Mira, esa muerta. Arturo, la neta, tipo chingón. El Illuminati se rifó. Paúl, bueno, ni se diga. Pero el chaparro, güey. Muertazo, güey. Pero lo queremos mucho. No, lo queremos. Pero eso no quita el hecho de que sea un muertazo. Nada de creas, güey. Oye, fuiste al estadio a ver a Rayados. Y yo también les quería contar que también fui al estadio, güey. Ayer. No mames, fue ayer, güey. Sí, güey. No mames, es que mi cabeza... No sé ni en qué día vivo, güey. Pero ayer, vato, ayer fui al estadio Azteca. Y no mames la experiencia, güey. Algo insólito. Fuiste algo que... Histórico. Sin precedentes. Sin precedentes, güey. Sí, de repente a unos cabrones que hacen stream se les ocurrió hacer una liga de fútbol, güey. Y el día de ayer llenaron el estadio Azteca. Una barbaridad, una locura. Fui a la final de la Kings League. Bueno, al Final Four. Habíamos tenido la oportunidad, Mirra, pude ir a la final de la People's League. Entonces, se me ocurrió hacer un video comparando ambas ligas. Entonces, creo que se viene un video chingón. De hecho, al momento que estoy grabando esto, se va a publicar el día de mañana. Entonces, está bien, perro, güey. Pero lo que sí quiero decir, y tal vez se vuelva polémico, pero en mi perspectiva, creo que la People's League tiene mucho más nivel futbolístico que la Kings League, güey. Ok. O sea, te refiriéndote única y exclusivamente al material humano futbolero. A nivel futbolístico, güey. No estoy hablando de show. De producción. No estoy hablando de producción. Claramente, me queda claro que... A ver, no se compara, güey, un estadio Azteca lleno, güey. A donde hicieron la People's League, que era como un búnker. Que la verdad, estuvo bien, perro, también, güey. Pero no había gente. No era el público en general, ¿no? Eso también siento que es factor. Y me impresionó un chingo cuánta afición hay, güey, de los equipos, güey. Yo estaba... O sea, vato, había gente con playera. Y me tocó ver un amistoso entre el equipo del Warrior Tomorrow y el Alex Montiel. Peluche Caligari contra el equipo de la Rivers, que se llama Pío. Ok. Y, güey, o sea, el estadio era de que, güey, como aficiones de un equipo. De la Liga MX, así, güey. Una locura, güey. Eso está muy cabrón. O sea, güey, yo... A ver, yo no sabía qué esperar, güey. Yo, obviamente, pues he seguido un poquito ahí en redes de lo que pasa en estas ligas. Pero no mames, sí me impresionó mucho el impacto real, güey. O sea, ya una cosa es lo que uno ve en números de redes sociales. Pero ya cuando uno lo ve ya en... Ya la gente con sus playeras. Ya la gente alentando con cánticos de cada equipo. Era como que a su madre. Pagando por un boleto. Pagando por un boleto. Importante. Bueno, ahí sí... O bueno, oyendo, aunque se los haya enredado. Ir de cualquier manera. O sea, ir... Yo creo que es lo más difícil de cualquier... Claro, güey. Para cualquier disciplina del medio artístico, güey. Claro. Meter gente en vivo. Y meter, no sé cuántos hayan ido, pero pues me imagino que, no sé, unos 50, 60 mil. Al momento en que yo me fui, este... Se te apagó una lucida por atrás, güey. Se te apagó la lucida. Este, al momento en que yo me fui, güey, estaba un 70% lleno en la Azteca. Lo cual, güey... Es un vergo. Es el Estado Azteca, mamá. Sí, sí, sí. O sea, ¿cuánta gente le cabe? 100 mil, ¿no? Como 90. Por las pantallas. En el momento en que... Es que yo no me quedé a todo, güey. Porque tenía... Pues jugaba a los astros, güey. Me tocó que jugaba a los astros allá en Ciudad de México. Entonces, aproveché. Claro, güey. No vi la final. Me fui... Vi un poco a Morat, que tuvo un show de Morat. Y estuvo Karim León. Güey, una locura, güey. O sea, muy cabrón. Mucho dinero ahí. Ahí se ve que hay producción. Y al momento en que yo me fui, el Estado Azteca estaba bastante lleno, güey. No, yo vi videos. O sea, sí. Y estaba completamente lleno. O sea, se veía... Ah, hay diferencia. Vea, tenemos luz. Gracias, producción. Gracias, producción. Se acabó un falsito por acá, pero mira, mira. Resuelto en segundos, güey. Pero sí, güey. Pero sí, lo que sí noté... Y fíjate que tú estuviste conmigo ahí en la People's League. Y qué pedo con el nivel de fútbol, güey. Vato, o sea, de verdad, estuvo cabrón. Sí. Ese partido que vimos por peleándose en un descenso, no mames, güey. No, es que cada jugador era una máquina. Es que... O sea, no fallaban un pase. Se caían, se levantaban al segundo. No daban una bola por perdida. Una habilidad con los pies increíbles. O sea, de verdad. Remontaron un 4-0, vato. Jugadores que sí te quedas de que ver. O sea, hubieras tenido otro contexto y muy probablemente hubieras debutado, ¿no? Claro, güey. Y... Pero lo que sí te digo... Y en la Kicks League, ¿tú crees que no? Güey... Porque yo nunca he visto un juego. No, no. Y le dije a Celeste, gorda, cuenta cuántos disparos a puerta hay. No mames. No había disparos a puerta, güey. O sea, vato, de verdad, fue mucho tiempo para que hubiera un disparo al arco, güey. A ver, yo no soy futbolista ni soy experto en fútbol, pero pues soy un cabrón que vea fútbol, güey. ¿No? Y me impresionaba mucho eso, güey. Le disparaban y para arriba o a los lados. Güey, disparo a la portería, hubo como dos o tres en ese partido, además de los goles. Pero muchos goles eran que shootout, que penal, que bla, bla. O sea, pero en el partido eran muchos pases fallados, güey. Mucho... No sé si estaban nerviosos. Seguramente sí, cabrón. Estaban jugándole hasta acá, güey. Sí, sí, sí. Siento que eso es factor, pero... ¿Y normalmente dónde juegan? Sí, normalmente juegan en unos estudios que armaron. ¿Has de cuenta? Como el de la Pipos League, pero que armaron ellos en unos estudios de aquella. Ok, o sea, ni de pedo se puede comparar con la magnitud de lo que juegan en un estadio. Claro que no, güey. Y normalmente me imagino que no juegan en pasto, ¿no? También eso debió haber cambiado mucho el estilo. Yo creo que es pasto sintético, güey, donde juegan normalmente. Y acá jugar en pasto es otro zapato y demás. Digo, me imagino que eso también puede afectar. Sí, no, no. O sea, pero la verdad, una experiencia increíble. Ir, ir, verlo en vivo está... A mi gusto está mucho mejor que verlo en las transmisiones, güey. Y siento que eso también nos pasó con la Pipos League. Qué perro está verlo en vivo, güey. Muy emocionante. Aquí hubo... A ver, siento que hubo varias fallas como también técnicas que obviamente... O sea, se entiende, cabrón. Es algo nuevo e insólito. Pero casi no se escuchaba lo que decían en los micrófonos ahí en el estadio. Entonces, pues, güey, no nos enterábamos. La neta es que no me enteré de qué estaba pasando, güey. Fue muy difícil como entender. Y con esto de que hay muchas reglas y todo, era como que... Ah, creo que es un penalti. Ah, sí, penalti, ¿sabes? Y había un narrador, pues, no se entendía nada. Pero de ahí en más, güey, la neta, una experiencia bien perra. Me parece brutal. Va a haber una Copa del Mundo de este pedo, güey. Está cabrón. Cabrón. Con gente como Neymar, con Zlatan, con... Güey, o sea... No, no, lo están haciendo muy cabrón. Y yo creo... Y le están dando una buena manera de refrescar el fútbol, creo yo, güey. El hecho de que haya este tipo de ligas donde, pues, sí, no predomina a lo mejor el nivel futbolístico, como dices, pero hay espectáculo, hay reglas nuevas. O sea, está bueno. A mí la People's League, que es la que vi, me encantó que había, pues, reglas diferentes. Está bueno. Porque, digo, para ver fútbol, pues, bueno, pues, ves la liga, o ves la Premier, o ves... Claro. O sea, dónde está el mejor nivel. ¿Por qué vería güeyes que no debutaron, no? Sí, 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 por supuesto. Pero el hecho de que sean jugadores muy buenos y aparte tengan reglas distintas, pues, lo hizo para mí muy entretenido. Me imagino que, pues, debe ser similar en la Kings League, que, pues, digo, yo sé que son competencias a las dos. Sí, sí, son competencias, sí, claro. Pues, unas de TV Azteca, unas de Televisa, pero la neta es que increíble, ambas. Oye, ganó el equipo de Crosas, ¿verdad? ¿Crosas tiene un equipo? Sí, güey. No, Crosas es analista, ¿no? No, pero pues, también ganó, ¿no? O de unas que yo vi Stories, en Stories de Mark Crosas, donde festejaba como el título, güey. Pues, yo creo que le dio gusto, güey, porque fue el equipo mexicano, güey. El equipo de la raniza, de Alana y Barca. La neta, chingón. He tenido la oportunidad de estar en algunos eventos con ellos y, güey, son buenas vibras, son chidos, güey. Me imagino. Entonces, era como el único equipo mexicano. Estaba el de Germán Garmendia. Estaban ellos, estaba... ¿El Jero? No, bueno, el Jero no pasó a la final. Pero de los cuatro que quedaban, era Germán, la raniza, unos güeyes como del Caribe y un güey de Perú. Entonces, era como... El equipo mexicano fue el que ganó, lo cual está de huevos. Ganar en el Azteca, pues, está un chingón. Ay, me imagino que la gente, pues, iba en gran parte a ver al equipo mexicano ganar, güey. Quiero pensar, no sé. Sí, yo noté ahí como que, pues, muchos también querían que ganara Germán, güey. Pues, es que Germán Garmendia va a todo. Sí, 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 es un monstruo. Qué cabrón que ese güey sigue, eh. No, güey. Admirable, güey. Admirable. Tenía mucho que no escuchar hablar de él. Sé que en su momento era el número uno, güey. No, sí. Y ahorita se dedicó más como el Cotorro Gaming. Pero, güey, sigue siendo activo, sigue siendo... Súper relevante. Súper relevante. Una persona bien constante. Creo que sube de tres a cuatro videos a la semana. Güey, está muy cabrón. Mentalmente no sé cómo le hace, güey, tanto tiempo que llevan este pedo. Y, guau, mis respetos. Una persona digna de admirarse, güey. Al mismo tiempo que Wherever y el escorpión. Cabrón, no mames. Güey, Wherever fue, tú lo sabes, el pionero de YouTube México, de los primeros que salió. Que yo, la verdad, le tengo mucho cariño, le tengo mucho respeto y mucho agradecimiento. Porque fue de las primeras personas que me dio como un empujoncito. Podría decir que, de cierta manera, él y Yayo Gutiérrez son mis padrinos, ¿no? Que fueron los que me conectaron más con este mundo. Y yo siempre les voy a estar agradecido. Y la neta, pues, verguísima, güey. Verlos ahí, verlos felices, porque sé que les mama el fútbol, güey. Alex Montiel, güey, juega todas las semanas fútbol con sus compas. O sea, tiene un equipo, no lo publica todo en redes sociales, pero le mama el fútbol. Entonces, imagínate, güey, clavó un penal ahí en el Azteca, cabrón. Sí, sí, sí. El sueño, guato. No, vi que Wherever lo metió uno y festejó como Cristiano Ronaldo. Sí, como decía, así. Sí. Qué caro. No, ese sí es mi sueño, para que veas. Estar en cualquier estadio y poder festejar como Cristiano y que la gente sí diga. Sí, que te lo... Sí, no, perdísimo. De hecho, estadios así, se escuchó. Yo también dice, sí, perdísimo. Nada, perdísimo. Y, cabrón, pues, qué bueno, güey. Sí, güey. Qué bueno, enhorabuena por esas ligas, por esos formatos de fútbol. Claro. Diferentes, frescos. Y, pues, bueno, y hablando de formatos, ¿no? De formatos nuevos y frescos, güey. Digo, nada fresco el play-in. Digo, bueno, entregar. Yo lo sigo sin entender, cabrón. O sea, apenas lo entendí, la verdad. Digo, ya entendí que, pues, es como la NBA. Literalmente se lo fusilaron de la NBA. Seguramente, güey. Lo cual, pues, digo, está bien. Creo que este al menos premia un poco más la constancia del torneo. Más que lo que había de que entraban 12. O sea, sí creo que un poquito más. O sea, te da un poco más de premio haber estado arriba. O sea, el Pachuca se aventó seis partidos en... Es que es lo que se me hace. Tres partidos en seis días. Eso se me hace una mamada, güey. Sí, pobre Pachuca. Güey. Y aún así... Y los tres, digo, a ver, entre comillas, los tres los ganó. Para mí, le tuvo que haber ganado a los Pumas. Y hubo ahí, pues, algo arbitral que para mí estuvo medio extraño. No hubo una toma del fuera de lugar de Rondón. Que para mí, los tres juegos los ganó, eh. O sea, jugó tres juegos en seis días. Sí, no, no. Y los tres los ganó, güey. O sea, uno no, pero siento yo que es, pues, por un error arbitral ahí. ¿Estás diciendo que están ayudando al Pachuca, güey? No, a Pumas. Perdón. O sea, más bien, acuchillaron al Pachuca. ¿Estás diciendo que están ayudando a Pumas, güey? Pues, mira, es difícil poderlo afirmar, pero sí creo que como verga no va a haber una toma clara buena. Depende de quién. Tú solita, tú solita. Te mataste, güey. Pues sí, como carajo. Ándale, ándale, ándale. No va a haber una toma buena de la línea del fuera del lugar de Rondón. O sea, a mí me parece increíble que sea inclinada la toma. Eso a mí me deja dudas. Y se presta a malas interpretaciones, creo yo, güey. Me parece curioso que lo digas, güey, porque en muchas ocasiones ha pasado lo mismo con jugadas de rayados y ahí no dices nada, güey. Pues no sé cuál digas, pero yo siempre voy a estar en contra de un mal arbitraje. Y más, creo yo, a ver, obviamente querían, lo dijimos al inicio de este programa, yo creo que se quería para el bien del negocio, el que esté en los cuatro grandes, pues es algo que hace rato no ha sucedido. Y aparte, deja tú los cuatro grandes, ahora los seis grandes, si ponemos también a los dos regios. Y no solo eso, sino que para mí los dos mejores equipos de los últimos 30 años también están, que son Toluca y Pachuca, güey. Entonces, es una liguilla bien cabrona, con los cuatro grandes, los dos regios y los dos, para mí, más constantes de los últimos años, güey. Yo, la verdad, estoy bastante aguitado, güey. Hace unos minutos, pues, se eliminaron al Lecaxa, güey, que la neta, para mí, fue... Era tu gallo, güey. Era mi gallo, vato. Y era de los equipos que siento que mejor la hizo en toda la temporada, güey. Sí. Tristemente, pues, bueno, es que el Pachuca, la neta, está muy cabrón. Yo te dije, güey, empezando este programa, güey, yo te dije, güey, aguas con Rondón, cabrón. Sí. Y literalmente está siendo, güey, de los más cabrones de la Liga MX, güey. No, no. Y probablemente, yo creo que el jugador del torneo, eh, junto con Diego Valdés, tal vez. O sea, pero sí... Diego Valdés lo siente un poquito más apagado, güey. Últimamente. Últimamente. Pero sí, Rondón ha cargado como con todos los morros. Y eso no es cosa fácil. Los morros han respondido. Pero también los morros han respondido, cabrón. No, es que Pachuca lo está haciendo muy bien, güey. Siento yo que justamente porque son puros morros han podido aventarse tres partidos en seis días. Son morritos, güey. Sí, pero aún así... Esos cabrones no se cansan, perro. Pues sí, güey. No, es que el juego de hoy, o sea, Bernecaxa perdió porque quiso, güey. O sea, ellos jugaron a irse a los penales y pues ahí estuvo su cruz, güey. Claro, güey. O sea, Pachuca estuvo toqui, toqui, toqui a la puerta hasta que por fin se le abrió y luego un penal luego luego y bueno, ya al final golazo de Garnica. Cabrón, quiero hacer una mención y también lo hemos comentado aquí. Güey, qué buen futbolista es Brian Garnica, perro. Sí, lo es. Y yo estuve en su debut, me acuerdo perfecto, fue un partido contra el Cruz Azul en el Estadio Azul y ahí estuve yo, güey. Y me llamó mucho la atención su... Cómo era de... No sé, güey. Cómo por la banda hacía muchos regates, mucho recorte. Atrevido. Es muy atrevido, güey. Y no mames, un morrito así atrevido, güey. Me acuerdo cómo se los burlaba en la banda y era de que a su madre, güey. Y entonces desde ahí yo dije este morro trae, güey. Me encantó haberlo visto bicampeón con el Atlas y me dolió mucho que se haya tenido que ir del equipo porque yo siempre le vi mucho potencial, güey. Y me da realmente un chingo de gusto ver que ya por fin le hayan dado minutos que siento que eso fue lo que le faltó en el Atlas, güey. Minutos, cabrón. Ha sido titular indiscutible en el Caxa, güey. En el Caxa es un temporadón que tristemente para ellos se cae al final. Oye, pero ¿cuántos goles metió Garnica, güey? Como cinco o seis, güey. Sí, desconozco el dato, pero sí fue alguien que estuvo sumando mucho para el Caxa, güey. Ya tuvo los goles, güey. Las asistencias, güey. Y estar ahí. O sea, la neta es que, güey, es un jugador muy completo, güey. Tengo el gusto de poder decir que es mi amigo. Y es apuesto. Aparte de todo. Ah, es bastante apuesto. Y además lo traigo de hijo, ¿no? En otros deportes que no es el fútbol. Claramente en el fútbol no, güey. Pero pregúntenle cómo le va ahí en cualquier otro juego. Pero no, ya fuera broma, güey. Me da un chingo de gusto ver a amigos romperla, triunfar tristemente. Y la neta, por él. O sea, por él y por las familias y por la Nat, que es su novia y por toda la gente que conozco allá de NKaxa. Pues me da mucha tristeza que hayan hecho un torneo tan chingón y que pues se hayan quedado a nada, güey. Porque además ganaron. Inche play in, cabrón. Está bien complicado. Ganaron el primer partido, güey. A Querétaro. Y pasaron para jugar contra el Pachuca que había perdido contra... Pumas. Contra Pumas. Y le tenían que ganar ahora a Pachuca. Y pues no mames. Estaba bien cabrón también. O sea, también estaba cabrón. Es que estaba cabrón, pero pues justamente eso es lo que hace que no quieras estar en esos lugares, güey. O sea, es la parte que, bueno, me dio aplaudo en vez de lo que estaba. O sea, para mí deberían pasar los ocho y se chingó, güey. O inclusive cuatro a la verga nomás. Así, cuatro. Que entre esas directas semifinales. No haya más, güey. Eso pues premiaría más que hubiera más constancia en el fútbol. Pero pues también entiendo que eso quitaría bastante negocio. Pues sí. La verdad. ¿Cómo quedaron los partidos, güey? Ahí te va. Porque aparte de todo, tenemos una liguilla de paternidades. Así es. Ah, caray. Ah, caray. Ah, caray, señor García. Doctor García, cuéntame. Cuartos de final de paternidades. A ver. ¿Qué significa eso, güey? Tenemos a Chivas contra Toluca en el primer partido. ¿Cómo que paternidad? ¿Quién es el papá? ¿Toluca o qué? Güey, se han enfrentado en ocho ocasiones con cinco para el Toluca. ¿En liguilla? Sí. Me estoy refiriendo a fases finales a liguilla. ¿Y el Toluca se los trae de hijos? Sí, güey. Cinco contra tres. Así es. Así es. También tenemos, güey, el Cruz Azul Pumas. Gran partido también, güey. Eso va a estar bueno. Va a estar muy bueno. Y se han enfrentado en siete ocasiones. Ok. De las cuales Pumas ha ganado cinco y Cruz Azul dos. A su madre, güey. Ahí también hay paternidad. Órale. Sí, sí, sí está. Bastante, bastante diferencia. Y bueno, América contra el Papachuca, como bien le llaman. El Papachuca. Ah, güey, es que acaba de ganarle en la conca. Les acaba de ganar, güey. Güey, va a haber revancha o no, no sé, pero... Güey. O se reafirma la paternidad. O se reafirma la paternidad, lo cual es increíble, güey. Porque, güey, ha ganado cinco. ¡Ah, su madre, güey! Cinco contra uno. No mames, el Papachuca, güey. Sí, está cabrón, güey. Guau. Ha habido paternidades. Y la última, que es el clásico Regio, en realidad... A ver, dilo. ¡Y! Ve cómo le cambió el semblante. No, di datos. Es que ahí te va. Di factos, perro. No, no, no. Pues ahí te va. Déjame hablar. Ay, cabrón. Déjame hablar. A ver qué, güey. Déjame hablar. Tigres y Rayos se han enfrentado en ocho ocasiones. Ajá. Con cuatro para cada uno, lo cual nos hace ver que están empatados, pero las últimas cuatro han sido las cuatro de Tigres. Entonces, en tiempos recientes, pues sí ha habido una paternidad en fases finales de Tigres, aunque en total, pues van empatados. ¿Qué es eso que está saliendo de tus ojos, mi Rapu? ¿Son lágrimas, acaso? Para nada, porque vamos a tener el desempate a favor de Rayados. Bueno, ya lo veremos. Me atrevo aquí a decirlo. Aquí estoy yo colaborando a la causa de dejarme el bigote hasta que se acabe el torneo, güey. Ok. Lo están haciendo, es una iniciativa de los jugadores de Rayados, no sé si viste, donde todos están dejando el bigote por más vergueado que les salga, güey. Ok. O sea, hay unos que les sale así nada y otros que sí les sale muy bien y está chistoso, güey. Está cagado. ¿Cómo se llama eso? No es Mufa, es lo contrario de Mufa. Lo contrario. Sí, güey. ¿Cómo se llama, güey? La cábala. La cábala, Simón. Ok, está cagado, güey. Me gusta cuando hay cábalas, ¿no? También lo de la barba, que muchos lo hacen, güey. Sí, o se pintan todos el cabello, güey. O se pintan todos el cabello. Acá no creo que lo hagan, güey. No, que hablando de pintadas de cabello, güey, no sé si viste lo que pasó con el famoso podcast de La Trisecta. Cabrón, qué polémico y a ver, quiero saber qué opinas tú al respecto, güey, pero yo tengo mi opinión totalmente... Fundamentada. Fundamentada. No, no sé si fundamentada, güey, pero no sé, creo que no se le puede discutir a lo que opino yo al respecto, pero me gustaría escucharte primero a ti, güey. ¿Qué opinas de eso, güey? Sí, bueno, se sabe que La Trisecta pues terminó o al menos temporalmente. Contexto, güey, que, digo, a ver, seguramente todos aquí los que escuchen o vean esto saben qué es La Trisecta, pero contexto... Es un podcast. Podcast de jugadores de fútbol. Está Kevin Álvarez, está Lysnoski, siempre me cuesta trabajo pronunciar ese apellido, güey. Está La Jun, o sea, está bueno, la neta, yo he visto, solo he visto clips, pero me parece muy bueno, me parece un gran ejercicio, me parece como una ventana abierta para los aficionados en el cual te puedes dar cuenta de cosas que pasan en la intimidad, pero también al mismo tiempo sé que pues hay jugadores que no participan en, que no les parece tanto que se estén ventilando cosas de vestidor. Entonces eso, bueno, para mí que hagan un podcast no interfiere para nada en sus actividades, pero el hecho de que haya jugadores del grupo que no estén de acuerdo, pues sí puede causar un poco roce en el vestidor. Entonces, desde esa perspectiva lo puedo entender. No de que se junten a hablar una hora, eso no, cabrón, estoy seguro que ninguno de ellos edita, ninguno de ellos produce, o sea, que es lo que realmente toma más tiempo. Ellos solo se juntan a hablar, ni siquiera creo que tengan guión. Pero la cuestión aquí fue que estaba diciendo la gente que les estaba bajando rendimiento el hecho de hacer eso, no tanto lo de ventilar, no tanto lo que había de contenido en su programa, güey, era el hecho de que están diciendo que por estar más concentrados en ser youtubers, en su imagen, en su pelo, en estar en un podcast que por eso estaban bajando rendimiento, güey, cabrón, o sea, no hay manera. Se me hace una estupidez, güey, o sea, cabrón, tú no sabes, y lo vi en un video de Paul, tú no sabes lo que realmente hacen todos con su familia, con etcétera, si la están pasando mal en casa, cualquier pedo con papás, con esposa, con hijos, etcétera, güey, obviamente eso también los podría llegar a distraer, güey, pero que se junten una hora, hora y media a cotorrear con dos compas, güey, seguro lo hacen, güey, o sea, seguro lo hacen fuera de cámara, Exacto, güey, qué más da si lo graban, güey. Exactamente, güey. O sea, en cuanto a rendimiento, estoy completamente contigo y con Paul, ¿no? Que también más o menos comentó algo al respecto, güey, o sea, sí creo que no te va a afectar, güey, todo lo que tú y yo hagamos no nos afecta a venir aquí a hablar un rato, güey, y eso que, pues bueno, al menos aquí sí hay, o sea, siento que esos güeyes literalmente solo se sientan y ya, no ven temas ni nada, se sientan a hablar de anécdotas porque pues son futbolistas, entonces lo que sea que hablen va a estar interesante para el público. Sí, sí, claro. No tienen ni siquiera que prepararlo, güey, entonces, pues sí creo que no afecte nada, no sé si el hecho de recibir comentarios al respecto les puede afectar o haya cosas ahí detrás que les pueda afectar. Pero de todos modos los van a criticar, cabrón. Claro, güey, no, pues cabrón, si lo están criticando por pintarse el cabello o así, o sea. Imagínate eso, güey, yo no les voy a hablar mucho de pintarse el cabello, este, claramente sé un poco de eso, pero güey, no es como que eso afecte mi rendimiento en lo que sea que haga, güey, de hecho, o sea, para el pádel que soy un chingón, güey, traigo el pelo pintado, no güey, sigo ganando campeonatos, papi, eso no me afecta en nada, güey. No, obviamente eso no afecta nada, dicen que están distraídos porque güey, bueno, a ver, también hay que poner en contexto, quien dice eso son perros dinosaurios, güey, son güeyes de 60 años o más. El Tuca, el Tuca salió a decir, güey. El Tuca siempre ha estado en contra de eso, pero ¿de qué, güey? ¿de que un jugador quiera tener un estilo diferente en su imagen? ¿Cuál es el puto problema, güey? No, ninguno, obviamente yo estoy totalmente en contra de eso, pero el Tuca siempre se ha caracterizado por ser un entrenador que no le parece. Güey, el Tuca tiene el pelo blanco, mamón. Ay, bueno, pero es que es por viejito. También Kevin. Es por viejito. Ah, pero es lo mismo, güey, es lo mismo. Bueno, hasta cierto punto, tal vez lo imitó, ¿no? Tal vez fue a imitarlo. ¿Cuál es la diferencia entre tener el pelo blanco por canas, por edad, o pintártelo por gusto? ¿Cuál es la diferencia, güey? No, para mí ninguna, güey. Puedes tener el pelo blanco y ya, cabrón. Puedes traerlo fosforescente si quieres, obviamente a mí hasta se me hace ver que los jugadores tengan como, pues sí, güey, siento que al final del día también son, pues como referentes de moda para los chavos. Claro, güey, ¿y cuál es el problema, cabrón? Que traigan o el pelo largo o el pelo pintado o tengan adetes o se hagan trenzas o, güey, está chido eso, ¿Y cuál es el problema? Porque sienten que, a ver, ahí te voy a un ejemplo, Quiñones, cuando hizo bicampeón al Atlas se pintaba el pelo, güey, rojo, se lo llevaba a pintar de varios colores, güey. El hueso Reyes también lo traía plateado, güey. Hasta Messi se lo ha pintado, Messi se lo ha pintado, güey. Sí. ¿Neta? De verdad, de verdad, de verdad, hay gente que piensa que por el hecho de cambiar el físico o traer un mejor estilo o, bueno, mejor o peor, como ustedes quieran. De verdad, sienten que eso afecta el rendimiento en una cancha en 90 minutos, no te pasas de lanza, güey. Pero es que pasaba en la escuela, güey. Tú ibas con el pelo largo o algo, un areto o lo que sea, y pensaban que eso iba a afectar en tu rendimiento académico. Bueno, sí, es que es exactamente lo mismo. Es simplemente un pensamiento arcaico para mí. Y, bueno, el Tuca obviamente pertenece a una generación boomer donde todo lo que sale de lo que ellos creen correcto, pues, les brinca y no quieren y quieren imponer lo que ellos piensan. No se adaptan, no dejan ser. Digo, a ver, al final, pues, no podemos criticar tanto al Tuca porque, pues, le resultaba su estrategia, ¿no? De tenerlos como militar. Él mismo dijo, como militar. Él mismo lo dijo, pero, pues, sí me parece que, pues, es una estupidez. Se va a extrañar ese podcast. Ya no va, ya de plano, ya no lo van a hacer, güey. Salió a decir Kevin Alvarez que iban a parar. No sé si temporal o para siempre, pero, pues, sí salió a decir. Qué tristeza, güey. De cierta manera, creo que entra en un poco de censura, güey. Tal cual, güey. O sea, no está bien, güey. No está bien que censuren. Siguen siendo personas, siguen siendo humanos que tienen todo el derecho a, cabrón, a decir lo que piensan, si lo quieren hacer en privado, si lo quieren hacer en público. Pues, es el único pedo es de ellos, güey. Sí, nada más, pues, obviamente tener, tienes que tener en cuenta como la ética, que cosas que pasan en el vestidor que no se tienen que ventilar. No sé que se haya ventilado porque te digo, nunca lo vi. Yo tampoco lo he visto, güey. Pero es algo que se dice, ¿no? Que como que Henry Martín no le pareció tanto unas cosas, que siempre no fue, que iba a ir y como perdieron el partido prefirió no ir y cosas por el estilo que sabemos que a algunos jugadores no les gusta. Sabemos que a algunos... No les gusta ir a podcast después de perder. A ver, es entendible. Sí, es entendible, pero pues digo, al final, ahí son sus amigos si no quieren ir. O sea, entonces como que hay ciertas cosas que a jugadores como que no les encantan que a sus güeyes anden diciendo. Eso lo puedo entender. Simplemente, pues bueno, tener una ética de trabajo donde dices, bueno, esto no vamos a hablar, vamos a hablar nada más de cosas nuestras o cosas más del pasado o no sé. O sea, por ahí, porque un poco eso es el argumento también de los directivos de la América, que hubo un tipo de roce ahí, güey. Ok, eso sí lo puedo entender. A ver, si están diciendo cosas que las otras personas o las personas involucradas no les están dando el permiso de hablarlo, está ojete, güey. Claro, güey. Eso no está chido de ninguna persona, sean futbolistas o no, güey, no está padre hablar de la intimidad de otras personas, güey, sin el consentimiento, creo yo, güey. Pero el argumento principal que yo estaba viendo es que les estaba bajando rendimiento el hecho de hacer un podcast, güey. Más que lo de ventilar cosas. Que se distraen. Que se distraen. Lo mismo le decían al Chicharito o a la Jun o a... Un montón, güey. Pues sí, güey. Mira a la Jun, mira a la Jun, todo es culpa de la Jun. No, la Jun, pues fue un crack. Dentro y fuera de la cancha un crack. Sigue siendo, vato. Hasta la hora. Sigue siendo, está haciendo muy bien ahí en la Kings. No, 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 súper bien. Bueno, bueno, más o menos, porque ahorita este... Ay, güey, no más como me cagué de risa, güey. ¿Qué hizo la Jun? ¿Qué hizo la Jun? Hubo un momento donde todos los presidentes, güey, se bajaron a tirar penales, güey, Era el... Pues como que entre partidos, él al show de penales presidentes. Entonces pasó Germán Garmendia, pum, para el portero. Pasó el Werever, gol. Pasó el Alex Montiel, gol. Pasó el Jero Freysas, gol de Panenka, güey. Se mamó, güey. Pasó el Barca Gamer, gol de Panenka. O sea, y que pase la Jun, ya está aquí, ¿no? Ah, bueno, sí, claro. Y todos en el exterior, no mames, pues es la Jun. De todos esos cabrones, el único futbolista profesional, la neta, va a ser gol fácil. Cabrón no le atinó la portería, güey. No, mames. O sea, le tiró y pasó de que al lado del poste, pero bastante desparramado el tiro, güey. La neta, pinche la Jun, lo quiero mucho, me cae de huevos, pero se mamó, perro. Sí, sí, pues sí, güey. De hecho... No calculó. De hecho, decían que piqué a tirar a uno y yo creo que vio a lo que hizo la Jun. Digo, ¿para qué me arriesgo, güey? Digo, con hambre, yo qué chingados. Sí, que un youtuber la mete y tú no. Sí, güey. Si quedas mal parado ahí, güey. Claro, güey. Pues bueno, igual, a ver, ya te la tomas a lo que es algo, pues un momento chusco, pero la neta es que estuvo muy cagado que todos la metieron o al menos le tiraron la portería y el único futbolista o ex futbolista que se atrevió a tirar un penal, pues ni siquiera le dio la portería, lo cual fue, la verdad, muy chistoso. Sí, sí, fue muy chistoso, güey. Mira, te tengo un acertijo, güey. Ah, caray, a caray, doctor García, a ver. Se van a enfrentar en esta fase de finales, güey, se van a enfrentar dos equipos donde están, bueno, más bien se enfrentan en contra los dos jugadores mejor pagados de la Liga MX. No te voy a decir quiénes, simplemente te voy a decir cuánto ganan y ya la gente tendrá que adivinar. Ok, ok, a ver, a ver, échale, échale, échale. Uno de estos dos es un jugador que gana 6.5 millones al mes, lo cual equivale a 216 mil al día, 9 mil por hora o 150 pesos el minuto. 150 pesos el minuto, güey. Ok, versus una persona que gana 7 millones al mes, no te pasa, 236 mil, 9 mil al día, 9 mil 833, perdón, 9 mil 833 por hora y 163 por minuto. No mames. Se van a enfrentar estos dos jugadores, dejen aquí quiénes ustedes creen que son, güey. Ok. Yo creo, ¿me puedes decir o no? ¿Puedo tratarte de adivinar? Claro, puedes tratar de adivinar. Yo creo que está entre Guiñac, puede ser, no sé, y Canales. Bien, perro. ¿Sí? Sí, güey. Ah, qué mal. Me faltará food, pero no tanto, pero no finanzas. No mames, que eso gana, no su madre. Sí, sí, sí. Guiñac, yo quiero ser tu amigo, pero los dos jugadores mejor pagados de la Liga MX se van a enfrentar en esta fase en un clásico regio más. Órale, güey. ¿Qué opinas, güey, de que se haya vuelto a armar un clásiquito regio en cuartos? Son cuartos, ¿no? Sí, son cuartos. Pues ya es costumbre, güey. Siento yo que ver estos equipos en estas fases. Obviamente está el nervio de que, cabrón, los últimos cuatro los ha ganado Tigres, entre ellos una final. Y, pues bueno, obviamente está el nervio, más por cómo se perdió contra Columbus. Está, o sea, yo sé que el aficionado está preocupado, pero al final también está, pues como con la ilusión de que ya se acabe esta última paternidad de los últimos años, güey. Pero crees que sea esta la temporada donde se acabe la paternidad, güey, no sé. Ay, cabrón. Pues es que mira, lo vimos en el último clásico, güey. Al Monterrey se le dio sangre. Partidazo, güey. Partidazo, güey. Partidazo. Tal vez el mejor partido de la temporada, güey. Hace mucho no veía aún rayados con esta garra, con esta entrega, con estos huevos de decir, ah, güey, cabrón, nos vamos a poner al tiro, güey. Justamente eso, güey. Siento que hace mucho no veo un rayado así y la neta, qué partidazo, güey. Qué bonito y qué chingón verlos con garra. Sí, güey. Supo bien porque se vio un equipo con huevos y con ganas de ganar, güey. Claro, claro. Con ganas de no quedarse en la lona a pesar de que hubo dos goles en dos momentos donde normalmente tumban anímicamente a cualquier equipo y aún así el Monterrey fue y fue y fue y no dejó de pelear y en el último minuto con Andrada en el área rival, güey. Sí, 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 sí. Mete en el último gol, güey. Eso estuvo, cabrón. A pase de Canales que una mala noticia, güey. Canales y Estefan Medina no se reportaron a entrenar, güey. Dicen que tiene una infección de garganta, güey. Entonces eso, pues, me preocupa porque, pues, cabrón, no han entrenado desde el último juego, güey. Entonces, si pudiesen llegar sobre todo la parte de Canales que, pues, cabrón, Canales es el core que está todo, güey. Oye, pero no hubo un rollo ahí con Estefan Medina, güey, cuando se acabó el partido contra Columbus como que estaban peleando o así. Sí, se hizo de palabras. ¿No tendrá que ver algo de eso, güey? Pues, no sé. Puede ser, güey. Se hizo de palabras con Maxi Mesa. Dicen que, pues, digo, que fue calentura del momento, que se quedaron el palo. Digo, a ver, al final de cuentas son amigos, son compañeros. Y, pues, cabrón, ¿quién no tiene un roce con un amigo en un partido también, no? Entonces, pero no sabemos. Igual y a lo mejor el güey, pues, le pegó ahí a una de las gallinas de huevos de oro que es Maxi Mesa y le dijeron, pues, estás castigado tantillo. Puede ser, ¿eh? Sí. Pero, pues, digo, lo de Canales, pues, sí tiene que ser a fuerzas de enfermedad. Espero que sí sea enfermedad y no una lesión que no estén queriendo decir. Porque eso sería terrible, güey. Sí, güey. Y sabemos que Canales es muy propenso a eso. Entonces, ojalá que no, güey. Y lo decías que es de cristal, güey. Y sí, ojalá no. Ojalá que no, porque neta ha sido... Qué bien está jugando, cabrón. Ha sido el mejor. Es el que más goles metió en el Monterrey, güey. Es el que orquesta todo. Tú lo ves jugar. Está en todos lados del terreno de juego, güey. Está... A todos les habla, a todos les dice. Ese cabrón neta es el capitán, güey. O sea... Hacía falta... Siento que hacía falta alguien así como ese cabrón en rayados, güey. Se nota mucho, mucho la diferencia desde que llegó, güey. O sea, yo de verdad veo a un rayados, de verdad, con huevos, con entrada, güey. Algo que hace mucho realmente no veía yo eso, güey. Y él ha salido a poner las balas, el pecho a las balas. Sí, güey. A ver, cabrón, perdieron y el equipo, cabrón, yo estaba en el estadio, hubo abucheos, la gente se metió con Rodrigo Aguirre, casi se pelean. O sea, fue como un momento muy tenso y pues Canales fue el que salió y dio la cara y pidió disculpas y dijo, güey, yo soy responsable por no haber hecho más, güey. Ok. ¿Sabes? Simón, Simón, Simón. Y eso pues habla obviamente de su experiencia, güey. Y el absorber el vergaso para que los demás se sientan más tranquilos, ¿no? Y en la prensa todos digan, bueno, Canales dice que es su culpa. O sea, eso habla nada más de colmillo que el cabrón tiene en los medios, güey. Colmillo y... Que sabe cobijar a los demás, güey. Qué cabrón, qué chido. O sea, qué chido que tenga un jugador así. Siento que va a ser un partido. Bueno, los dos van a ser unos partidazos, güey. Sí. Lo de los dos clásicos. Sí. Qué chingón, qué chingón vivir esta época, ¿no? De los clásicos en etapas así de complicadas, güey. Sí. ¿Cómo te parece, Mil Rapos, si hacemos una especie de parlaycito soñador? Creo que, a ver, son menos partidos, güey. Menos equipos y creo que de cierta manera hay más posibilidades de pegar un parlaycito, güey. Ok. Pero a ver, ¿a qué le vamos a tirar? ¿A cada partido o a los que pasan? Nada, vamos primero por los de ida, güey. Ok. Bueno, no, cuando volvamos a este cap... ¿Cómo te parece si hacemos dos, güey? Uno de los de ida, otro de los de vuelta, güey. Me parece. Para el siguiente capítulo, pues ya tendremos los semifinalistas, güey. Sí. Entonces, a ver si latinamos. Vamos haciendo dos parlays, güey. Dos parlays soñadores, obviamente en Team México. Es correcto. Teammexico.mx si no conocen esta aplicación, este... Pues está disponible para cualquier dispositivo, ya sea Android o iPhone, iOS, como le llaman. Está en cualquier plataforma, perdón, para cualquier dispositivo y también está su plataforma virtual para si lo quieres hacer desde tu computadora. Hay un código, por cierto, hay un código que si ponen cuando se inscriban por primera vez en esta plataforma, si ponen la palabra FUT, FUT, así como dice por acá, FUT, les van a triplicar su primer depósito, lo cual está con madre, güey. Está increíble. Así que, cabrón, si nunca lo has hecho, te exhortamos a que metas tu primer depósito poniendo el código FUT y así, pues tripliques tu dinero. Así de una, perro, triplicas tu dinero. Fácil, de nada, de nada, cabrón. De nada por regalarte dinero. De nada. A ver, ay, güey, no me sale el Lígame X, güey. Debe estar hasta arriba, ¿no? ¿O qué? No, no me sale, güey, todavía seguramente... No mames, como que todavía no está, güey. Tal vez no sea el liberado, pero bueno, de todos modos sabemos quiénes van a jugar. Bueno, vamos haciendo este... No sé cuánto va a pagar porque todavía no está aquí. Digo, se acaba de terminar el último partido. Claramente, pues, su box están ahí. Ahí con el tema de los momios y la chingada, pero bueno, en estos días ya lo van a abrir, güey. Empezamos con un Chivas contra Toluca, güey. Ok, el de ida. En Guadalajara. En Chivas. En Chivas. Ay, cabrón, ¿va a ser a las 4 de la tarde, güey? ¿Me sale? Martes a las 4 de la tarde. Yo creo que están mal los horarios, güey. No, no, yo también vi eso, güey. Martes a las 4 de la tarde. Yo también vi eso. No sé. Yo creo que está... No, yo creo que va a estar desactualizado. Bueno, el punto es que van a jugar aquí. Sí. Guadalajara. Yo creo que ese lo gana Chivas. Sí. La ida la gana Chivas. Yo creo que sí por un gol. Ay, güey, no sé, güey. Sí. Yo diría que gana Chivas, le pondría Chivas más de 0.5 y en total más de 1.5. Creo que sería lo que yo metería ahí. Yo siento que se van a ir con un empate, güey. De acá, güey. Puede ser. Yo siento que va a ser un empate. No creo que ganan las Chivas acá, güey. Es más, yo ni siquiera siento que pasan las Chivas ya semifinales, güey. No, yo pienso que va a ganar Toluca. O sea, en total. Pero en el de ida siento que Chivas puede irse con la ventaja. Bueno, ustedes decidan si le meten empate o le meten más de 0.5 de goles y que gana Chivas, güey. Ajá. Ok, bueno. ¿Cómo te parece si hacemos uno cada quien, perro? Ok. Me gusta. Va, arre. Pachuca, Papachuca contra el América, güey, en Pachuca. En Pachuca, pero también cerradito por diferencia de un gol cuando mucho. Ay, güey. Bueno, tal vez aquí sí me iría por... Ay, güey, no sé, güey. Tal vez... Bueno, sí, sí creo que gana el Pachuca. Cerradón. Cerradón, sí, sí, sí. Está difícil, güey. Pumas, Cruz Azul y es el primero en Pumas. En Pumas. En CEU. CEU. Oye, ese güey ya, nada más. Desapareció. Desapareció, tristemente, güey. Muy fugaz, güey. Sí, muy fugaz. Demasiado fugaz para mi gusto, güey. Siento que tenía demasiado talento como para que fuera tan fugaz, güey. Sí, güey, pero... Debería sacar otra rola, güey. Se nos fue, pues, pero a ver, se nos fue por funado también, güey. Sí, güey, también se mamó a mi carnal. Sí, sí se mamó, güey. Sí, no, no, no. Pumas, Cruz Azul, güey. Yo creo que empatan en el de ida. Empatan en el de ida. No, yo ahí sí creo que gana Pumas, güey. Ok. Pumas en el de ida. En el de vuelta no lo sé, pero en el de ida sí gana Pumas, güey. Ok. Mover por eso. Está bien. Si crees que empaten, yo me voy a ir porque Tigres se va con la ventaja, güey. De un golecito, güey. Fíjate que así como a Tigres le sienta bien el BBVA, a Rayados no le sienta nada mal el volcán. Entonces, o sea, ha habido más victorias allá, güey, que acá, ¿sabes? Entonces, pues, me voy por eso y creo que van a empatar en el de ida. Ok. Bueno, pues, yo pienso que va a ganar Tigres en el de ida. Entonces, ahí vean a quién le hacen caso. Si al que realmente sabe de fútbol o a este muertazo. No sé, ustedes decidirán. ¿Al de vuelta? Al de vuelta yo digo que Toluca le da la vuelta y gana. Ok. ¿Y gana Toluca? ¿Estoy de acuerdo con eso? Pasa Toluca, güey. Ok. O sea, puede ser que empaten en global, pero, pues, bueno, pasaría a Toluca por posición en la tabla. Pero el punto es que pasa Toluca. Monterrey y Tigres, ¿ganarían en casa? Yo creo que sí, güey. Yo creo que un empatito, güey, en casa. Y pasaría a Rayados. Yo creo que empate y pasaría a Tigres porque vienen con ventaja, güey. No, 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 no. O sea, Monterrey lleva la ventaja en tabla. Si empatan... No, Menso, yo dije que ganaban en el de ida a Tigres. Ah, ok, porque tú dijiste eso. Sí, sí, sí. Y de regreso empatan, güey, en el BVA. Ok. Yo estoy exactamente al revés. Empatan en el primero y ganan a Rayados. A ver, yo no estoy diciendo que deseo que eliminen a Rayados. La neta, pues, es que cualquiera de los dos me caen a toda madre. Así que, todo chido. Para que no se malentienda ahí el mensaje, ¿no? Sí, bueno. Que luego, ¿por qué odias a Rayados, mi Ivana? Claro que no, güey. De hecho, me caen a toda madre, güey. Pero, pues, es mame con este muertazo, güey. O sea, nada personal. Al contrario, güey. No, mucha gente te mandó buena vibra. No, yo sé. Pero, pues, no falta por ahí uno que diga, este güey siempre le tira a Rayados. No, le tiro a este cabrón. Que es muy diferente, güey. Exacto. Es muy diferente. No, todo bien. Todo bien con Rayados. Todo bien con Tigres. Es más, pues, todo bien con todos, güey. La neta es que... Bueno, con las chivas, este... Un poco menos. Un poco menos. O sea, todo bien con los aficionados. Pero, pues, sí, sería de estos ocho equipos que quedan. La verdad es que preferiría que no ganaran las chivas. Obviamente, pues, sí. Pues, sí, es como... Pues, es el acérrimo rival, güey. Es normal. Nada personal, repito, güey. Bueno, vuelta. Cruz Azul contra Pumas, güey. Tú dijiste que empataban en el de Ida. Empataban. ¿Quién pasa, güey? Cruz Azul. ¿Sí? ¿Ganan de regreso? Yo creo que vuelven a empatar y pasa Cruz Azul. Ok. Ahí sí, yo creo que estoy en la misma, güey. Gana Pumas en el de Ida y Cruz Azul remonta en el de vuelta, güey. Y América contra Papachuca. Ay, güey. No sé, no sé, pero siento que lo va a pasar a la América, güey. Pachuca siento que va a estar más enfocado en la conca, güey. Y vienen de jugar 400 partidos en una semana, güey. O sea... Uy, o sea, sí, sí te entiendo. Sí estoy más o menos contigo. Pero es que, no mames, les he visto un ímpetu que no creo que dejen ir ni una, güey. Y yo creo que se mantiene la hegemonía y el Pachuca... ¿Sí? Gana en casa, empatan en la Azteca y pasan la serie, güey. Oye, ¿cuándo es la final de la conca, güey? ¿No son estas mismas fechas? Eh, no, creo que hay un poquito de descanso. ¿Sí? O sea, no es esta semana. Ok. Eso sí, al menos. No mames, es que yo siento que... Pobre Pachuca, güey. Es que sí, güey. Siento que eso... No sé, siento que sí va a afectar un poquito. Yo siento que mentalmente van a traer más la cabeza en el... Pues en la final, güey. Pues en la final. Juegan el primero de enero, febrero, marzo, abril, mayo. Junio. El primero de junio, güey. Todavía falta. Todavía falta. Pues ni tanto, güey. Medio mes, güey. Sí, pero... O sea, si es un tiempo... Pues sí. Siento que ya van a decir, ay, güey, no hay pedo, ya, güey, ya. No, pero dos finales. Si estuvieran en la final en las dos, güey. No mames. ¿A cuál te vas? Pues te vas a la conca, ¿no? Está cabrón. O acaban de ganar una liga, güey. Sí, sí, sí. O sea, a ver. No, obviamente. No que valga más una que otra. Quieren ir allá. No, claro. Es que es el primer mundial de clubes de formato de 32 equipos, o sea... No mames. Y son 50 millones de dólares. No, no, no. Obviamente. ¿Cuál te vas, güey? Yo como dueño les diría todo a la conca. Ah, no sé, güey. Es que siento que también si ya llegaste a semifinales y dices, ay, cabrón, pues, a ver, pues, dale, perro, ya, güey, ni pedo, ambas. Que ahí nuestras hipotéticas semifinales, bueno, no, no son las mismas, pero las mías serían Pachuca contra Cruz Azul y Toluca contra Rayados. Serían las mías. Y la tuya sería América contra... ¿Quién dijiste que pasaba? Bueno, con... Pasa Tigres. ¿Dijiste que pasa Cruz Azul o Pumasa? Cruz Azul. Cruz Azul. Y Tigres y Toluca. Y Toluca, ajá. Entonces, sería, para ti sería América Tigres y Toluca Cruz Azul. Suena más chido, perro. Suena... Son buenos encuentros todos, güey. La verdad es que todos están de huevos, güey. Sí, güey. La verdad tenemos una muy buena liguilla, güey. Ay, mi necaxita de oro, perro. Sí me hace falta ahí, güey. Sí me hace falta el necaxa, güey. El necaxa de Ryan Reynolds. Oh, oh. Y de Eva Longoria, güey. Ok, el necaxa que ya es international, ok. El equipo de las estrellas, güey, que dicen que es porque se va a hacer un documental, lo cual está chido, güey. Verguísima. ¿Crees que Garnica haya conocido a Ryan Reynolds? Yo creo que sí, güey. Que le haya olido sus vellos... Su bella boquita. Ah, ok, ok, ok. Pensé que algo más abajo. ¿Lo harías? A Ryan Reynolds, eh, con disfraz de Deadpool, sí. Sí, güey. Es que güey, vato, qué chingo. Güey, que sacaran un uniforme especial, güey, como cosas de Marvel o de Deadpool. Estaría bien perro, güey. No, a ver, pues es que le están apostando a hacer algo chido. A ver, si esos güeyes, esas figuras mundiales, le están viendo ahí potencial a las franquicias por algo, güey. Claro, güey. Y la realidad es que, bueno, pues el Necaxa ha hecho las cosas bien los últimos tiempos. Entonces, pues enhorabuena por toda la gente de Aguascalientes que queremos mucho. Sí, amamos Aguascalientes, amamos Aguascalientes. La neta sí, la neta amamos Aguascalientes. Es una ciudad que nos ha tratado bien siempre que hemos ido, que íbamos desde chiquitos. Entonces, pues está chingón. Sí, sí, la neta es que... Bien, enhorabuena por ellos. Un saludo al Cachetes, que no creo que vea esto, pero lo queremos mucho. Aficionado del Necaxa, que vive en Aguascalientes. No, él es aficionado de Santos, que ahora... Bueno, pero de Necaxa. Es Villamelón. Le va a los dos. Le va a los dos el perro, la neta. Oye, y hablando de los dos, no tiene absolutamente nada que ver, güey, el top que traía para el día de hoy, pero pues igual lo quiero sacar por el momento. Ok. Ahí te va, güey. Cinco futbolistas. ¿Cómo decirlo, güey? ¿Qué? Dime, yo te ayudo. Es que son, o sea, futbolistas femeninas, pero no lo quiero decir así, futbolistas femeninas, futbolistas... Cinco jugadoras. Ok. Ahí les va, porque esto va para clip, güey. Por eso lo repetimos, porque va para clip en redes sociales. Espero, güey. O sea, ustedes que están viendo esto, están literalmente viendo en vivo, por decirlo de cierta manera. En vivo, como se crea un clip, ¿no? Como creamos un clip, sí. Ok, ahí les va, güey. Estas son... Qué obvio, güey. Estas son las cinco jugadoras de fútbol que también tienen paginita azul. Eh, qué obvio, ¿eh? Es un gran top, güey. No me preguntes cómo lo sé. Este, la verdad es que... Pues me salió ahí la nota y dije, güey, voy a hablar de esto en el programa, güey. Me gusta, me gusta. No sé por qué el algoritmo me recomendó esto. Claramente no tengo ni la menor idea, güey. Eh, pues ahí veo yo que tienes ahí una aplicación descargada con una O y una F. Pero bueno. Fíjate que acá hablando en serio, güey, no me llama mucho la atención ese pedo, güey. Pues nada, güey. O sea, a ver. Claro que a todo el mundo le da amor, güey, así, pero tanto como para... Para pagar. Para pagar y bajar una aplicación. A ver, todo. O sea, pues, güey, es un negocio entendible y respetable, güey, para quien lo haga con todo el consentimiento del mundo, pero no es lo mío, perro. No, pero entiendo perfecto. Entiendo perfecto. Bueno, ¿quiénes son? Sí me va a ocurrir. Ahí te va, güey. Hay una que está actualmente en la liga mexicana, que se llama, y ya habíamos hablado de ella, que se llama Nicole Teja, ¿no? Pues acá dice que, pues bueno, actualmente está jugando. No me acuerdo en cuál equipo, güey. Ok. Pero, pues bueno, ella está por acá. Juega en activo. En el número 5, en la liga MX. En el número 4, güey, está, ah, caray, también es de la, a ver, se llama Victoria Rojo y, este, ella no juega fútbol en una cancha, pues, de pasto verdadero, sino que juega en la iLiga MX. Ok. O sea, es de las que juega, pues, videojuegos. Videojuegos. Porque hay una liga, güey, hay una liga que se llama iLiga MX, güey, yo sabía de eso, güey. Ok. Este, pues dice, eh, se convirtió en una de las streamers más cotizadas de Only, bueno, de la pagina azul, eh, con tan solo 19 años, güey. Victoria Rojo, que juega, eh, en el equipo del Mazatlán FC en la iLiga MX. Ok. Interesante, eh, no había visto esto. Bien. En el número, eh, pues, el que siga. Tres. En el número 3, está Eva Ruff. Eh, lo voy a leer literalmente lo que dice acá. O sea, consiguió tener un gran paso en el fútbol, ya que incluso llegó a ser seleccionada de Alemania. Eh, sin embargo, dejó a un lado la cancha debido a los bajos salarios. Ojo, ojo, que esto es bastante llamativo, eh. Y optó por su carrera en el modelaje para luego incursionar en el mundo de cine de adultos. Ok. Ok. A su madre, se fue más para arriba. Y bueno, y terminó, pues, lanzando su cuenta de la paginita azul. Perfecto. Güey, ojo, que ella por necesidad, güey, por un salario bajo, eh, que no le pagaban bien en el fútbol, optó por abrir su paginita, güey. Se vio orillada. Qué cabrón eso, güey, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, es un tema ahí duro, güey. Interesante, sí. Eh, siguiente. Eh, no sé qué número va. ¿Dos? Ya va la uno. No, 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 faltan dos, güey. Ah, sí, ah, bueno, entonces dos. En el número dos, se encuentra... Se encuentra nada más y nada menos que Abigail Chávez. Ok. Eh, aún juega fútbol, eh, pues, es la jugadora del club argentino Huracán. Sin embargo, no dudó en unirse a la paginita azul para ser una de las deportistas más destacadas en la plataforma. Ok. Güey, guau. Me gusta. Te gusta, ¿eh? No, me gusta que haya incursionado y siguen sus sueños. Sí, está chingón. A ella no la conozco, no tengo el gusto. No, chingón, la neta, súper respetable, güey, qué chingón. Eh, en el número uno, está nada más y nada menos que Madeleine Wright. Es una exfutbolista inglesa del Charlton Athletic FC. Ok. Equipo que la despidió debido a que fue grabada tomando champán mientras conducía su coche. Ah, bueno, sí se mamó. Sí se mamó, güey. Sí se mamó. No, no te pases de lanza. A ver, güey, toma champán si quieres, güey, pero no manejando, güey. Sí, no, no manejando. Ahí estás poniendo en riesgo la vida de no solo la tuya, güey, de más personas que no tienen nada que ver, güey. No, eso sí, not cool, not cool. No manejen y tomen y no tomen y luego manejen. Ninguna de las dos, por favor. Sí, ninguna de las dos. Este, bueno, ella decidió obtener ingresos de forma diferente, por lo que abrió su cuenta de la paginita azul, donde se dice que ha ganado más de medio millón de dólares. Ah, su pinche madre, güey. Ah, bueno, pues es que así como uno no va a enseñar cursos cantidades, ¿no? ¿Abrirías una paginita azul, mi perro? A ver, por medio millón de dólares, sin pedos. Sí, pero a ver, siendo sincero, güey. No, obviamente yo no voy a ganar. No, 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 si nomás te quemarías ahí ya, güey. Exactamente. No, a ver, no la abriría. Con la certeza de ganar esa cantidad, sí lo haría. Sí. Pero no, no lo haría. No, no me gusta. No me gusta... Sí, no. Es un tema complicado. A ver, un tema complicado. No me llama. Cada quien hace lo que quiere, obviamente. Obviamente. Tanto su derecho a hacer lo que quieran, chingona. Los que se dedican a eso, güey. Sí. La verdad que ojalá tengamos aquí pronto a alguien que nos pueda venir a hablar más de ese tema, güey. Estaría bastante interesante, güey. Y más si tiene que ver con el fútbol. Uy, más todavía. O sea, una de estas chicas que viniera a platicar sería increíble. Pero sabes que tengo a alguien en mente, güey. Que creo que le gusta el fútbol, que la conocí en un evento y creo que ella nos podría venir a contar más. ¿Un evento de qué? ¿De swingers? No, de hecho, güey. De hecho, se los voy a contar, güey. Es la fiesta más rara, más random que he ido en mi vida, pero me la pasé de huevos. Costel, un gran amigo, me invitó a la fiesta de cumpleaños de él. Y, güey, llegué y estaba pasando de todo. Todo chido, obviamente. Nada mal, pero llegó un güey con un auricular aquí, güey. Y yo dije, ese cabrón lo he visto en algún lado, güey. Y ya, pues, es un güey que tiene como 15 esposas o algo así, güey. Ok, ok, ok. Bueno, y estaban sus 15 esposas y me saludaron y saludaron a Celeste y de que, hey, nos gustan sus videos. Y yo, a su madre, güey, qué rando, güey. Ah, qué casualidad. A mí los tuyos. No, la neta es que bien buena onda, pero estaban personajes de todo tipo de personajes, güey. Y también estaba esta chica, que pronto la invitaremos por acá. Y resulta ser que la iba al Atlas. Y ahí estuve escuturando un ratillo, bien buena onda. También con Celeste. Fue muy amable, güey. Y te pasa. Y entonces, pues, espero. La vamos a invitar, la vamos a invitar. Qué chido, sí. Me gusta, me gusta. Es un tema bueno. Es un mundo que me causa mucha intriga, la neta, sí. Digo, a ver, yo he platicado con algunas chicas que tienen este trip y fíjate que eso que decías del morbo me llamaba la atención porque una de ellas me dijo, güey, yo sé que mis principales clientes son amigos. Es gente que conozco, güey. Eso está bien cabrón, güey. De que tío, sí, la verga. No mames, no, eso está mal, güey. No, a ver, estoy diciendo el texto algo que ella me contó, güey. Y es una chica con OnlyFans, con un OnlyFans. Paquinita su del, porque no lo quería decir para que no nos tumbaran el capítulo, pero acá a mí. Ah, ¿pasa eso? Pues sí, güey. Ah, perdón. Censúrame. Disculpa, güey. No sabía, güey. No sabía, güey. Güey, ¿por qué crees que estuve diciendo Paginita Azul, Paginita Azul todo este tiempo, güey? Perdón, güey. No, no mames, rapo, güey. Esta chica que tenía Paginita Azul, ella me contó eso, güey. Y le iba muy bien y todo, pero sí me decía, güey, yo sé que mis principales clientes es gente que conozco. De que amigos de algún exnovio, así, cosas así, güey. Ay, güey, es que eso sí está bien loco, güey. O sea, obviamente es la principal clientela y más de una persona que no es tan figura pública. Claro, güey. ¿Sabes? Sí, 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 que no, pues, o sea, para tener esa madre, pues, primero tienes que tener fans, ¿no? Sí, pero si tienes dos mil seguidores, pues, ¿quién se va a suscribir, güey? Sí, está cabrón, güey. Obviamente raza que te ubica de verdad, güey. Oye, te tengo una pregunta, mi rapu. ¿Tú andarías o tendrías problemas si tu pareja tiene una paginita azul, güey? De entrada, creo que, a ver, si la conozco y ya está ahí y me enamoro de ella, le podría dar. O sea, podría... ¿Le podrías dar? O sea, me refiero a dar adelante con la relación. O sea, me refiero a darle a que se fluya algo, ¿no? O sea, si es así. Creo que me causaría un poco más de conflicto y tengo que tripear bien por qué, ¿no? Porque no sé bien de dónde venga, pero que alguien con quien esté de repente quiera, eso tal vez me causaría más conflicto. Digo, no sé, no sé de dónde venga. O que la abrera sin decirte, güey. Si la abres sin decirme, yo creo que sí me molestaría, güey. Sí, pues. Eso sí. Claro, güey. Pero, a ver, he llegado a salir con chicas que tienen paginita azul y, pues, no me molestaba en lo absoluto, güey. O sea, como que no... Pero no las creas para algo serio, güey. Bueno, pero porque no fluyó. O sea, nunca puse como un freno porque decía, ah, es que tiene paginita azul, entonces, pues, voy a poner un freno. No, yo salía con ellas y fluía como tenía que fluir. Nunca fluyó algo serio, pero yo nunca me puse como, ah, bueno, es como tiene, entonces no. Nah. Eso como que, en ese momento, genuinamente no me importa. Pero sí que sí me he puesto a pensar como, ah, si tengo pareja así en el momento y de repente quisiera tener, ay, cagón, siento que eso sí me pondría celoso, güey. ¿Pero por qué, güey? No sé. Bueno, sí, no sé. A ver, a mí, yo sé que no me estás preguntando y te valió madre, güey. No, 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 es que, a ver, tú eres una figura pública y tu esposa celeste, gran amiga, pues, también es figura pública. Claro. Entonces, ahí siento que es distinto, güey, porque... ¿Qué es distinto, güey? Pues, cuando lo abren figuras públicas, siento que sí es distinto a cuando lo abre una persona que no es pública. Ok, ya, ya entiendo por dónde vas, güey. A eso me refiero. A mí, obviamente, a ver, con todo respeto a los que lo tienen y a las que lo tengan y así, este, a ver, no es un tema personal, pero a mí en lo personal, pues, la neta es que no me gustaría, güey. Pero es que tú ya estás casado. O sea, entonces sería algo que pasaría ahorita. Sí, exacto. Obviamente, ¿cómo no te vas a tripear? Pero que te diga, vamos a abrirlo juntos. No, claro que no, güey. Menos, güey. Pero... Es que, güey, el pedo de eso... Pero con esto nos retiramos, en un año nos jubilamos. Es que, güey, es que yo no me quiero... Es que, a ver, yo no hago esto por dinero, güey. Yo, la neta, es que toda la vida lo he hecho porque me gusta, me mama, güey. Y siento que... Ah, güey. Pero, pues, el dinero es un factor, güey. No, obviamente, güey. No, me queda claro, pero yo no... Es que yo lo he dicho, güey. Yo no hago contenido por dinero, güey. Si a mí no me pagaran nada o si no generara dinero de esto, pues, lo seguiría haciendo, güey. Porque, mi mama, yo empecé haciéndolo ganando cero pesos, güey. Sí, entiendo. O sea, el primer chique de 100 baros me puse bien contento, güey. Pero, vato, es que no, no... Y entonces, si me ofrecen algo así de que, güey, pues, métete esto para que te puedas retirar en un año. Es que, la neta, es que no, güey. No, 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 no. Y, ay, güey, no sé, güey. Si eso te va complicado, güey. Porque, obviamente, a ver, ustedes son públicamente esposos. Obviamente, si anunciaran que van a tener una paginita azul juntos, siento que causaría un chingo de morbo y sí les iría bien económicamente, ¿no? Pero, ¿sabes cuál es el pedo, güey? Es que el tema de eso, güey, es que si podrás suscribirse tal, 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 el primer mes, güey, se filtra ese pedo y ya valió madre, güey. O sea, y algo que publicas en internet va a estar ahí para toda la vida. Para toda la vida. O sea, no hay manera de decir, ay, de hecho pasó, güey, con una chica, este, de cine para adultos, güey, que de las más famosas, no me acuerdo el nombre, güey, no me acuerdo el nombre ahorita, güey. ¿Julie Taylor? La única que conozco. No, hay una que, la neta, está bien bonita, güey, tiene los ojos claros, no me acuerdo. Bueno, el punto es que es súper famosa por ese pedo y salió en los últimos días a decir que estaba arrepentida y que, por favor, todos borraran ese contenido que tenían de ella, güey. Ah, sí, sí, seguramente Juan, el mecánico, va a decir, ah, claro, mi hija, ahorita lo borro, ¿no? Exactamente. Es el pedo, güey. Una vez que lo lanzas, ya valió madre, güey. Ya, está fuera. Es del mundo, es del mundo. Y ya no, ya tu privacidad, sí, ya no. No, pues, te lo digo, aunque sí los puedes denunciar. O sea, güey, y qué bueno que está ese pedo de la ley Olimpia y todo ese pedo, y qué bueno que es una herramienta para denunciar a esas mamadas que están de la chingada. Pero, güey, a ver, es algo inevitable, güey. Es algo inevitable. Es algo, güey, la neta, pero, güey, está presupuestado. Sí siento que tienes que entrar, pero, por ejemplo, ella seguramente sabía que nunca se iba a poder zafar de eso y ahorita ya está arrepentida de haberlo hecho, güey. Es que eso está bien cabrón, güey. Es que, pues, obviamente, muchas de las estrellas de ese pedo tienen 19, 20 años. Sí. Obviamente, cuando tengan 30, pues, tal vez no les parezca tan chido haber tomado esa decisión. Claro, güey. Pero, pues, güey, al final, si de eso te haces un patrimonio, pues, bueno. Claro. No, pero, bueno, tú estás casado, pero si imagínate, hipotéticamente te divorcias y en un año que viviste tu duelo y luego vuelves al ruedo, conoces a una chica que lo tiene, pues, es distinto. Es distinto. A ver, si la conozco, como decías tú, güey, si la conozco y ya lo tiene, pues, obviamente, si yo quiero empezar una relación con alguien, tengo que totalmente, este... Ay, güey, ¿qué palabra iba a decir, güey? Tengo que respetar, respetar, pues, todo lo que viene con ella, güey, ¿no? O sea, es, güey, si es lo que te gusta, chingón. Si tienes un hijo, chingón. Bueno, obviamente, si quiero entrarle a eso, pues, obviamente me voy a hacer responsable del niño, ¿sabes? O sea, es sumo todo este pedo. No, no, a ver, ya me fui a la chingada, ¿no? Con lo del hijo, pero esa es un ejemplo muy... Que sí tiene que ver, güey, porque, pues, güey, tienes que aceptar a la persona con la que vas a estar, güey, con todas sus buenas cosas y sus malas cosas, güey. Tal y como es. Malas entre comillas, malas entre comillas, ¿no? Sí, cosas que puedan no gustarte. Que puedan no gustarte, pero si vas a estar ahí, pues, acepta, tal cual no quieras cambiar a las personas, cabrón. Sí, pero un saludo a Feria Celeste. Ojalá no les dé por. Ojalá que no. Pero, güey, este, digo, por ahí nos saltamos un poquito el tema del fútbol y el tema del clásico. Y, pues, yo te tengo aquí un top antes de irnos. Ok. Digo, no sé, no sé cuánto tiempo llevamos. Yo creo que nos despedimos con ese top. Échale, güey. Este, aquí están los cinco mejores goles en Clásicos Regios. Ok. Ok. Ok, ok, ok. Me gusta, me gusta. Aquí están. Entonces, no sé si... No, pero no te pases de verga. O sea, bueno. Nárramelo, güey. O velo. O velo, velo. Yo no hay pedo. Pues, la banda, güey, que nos está escuchando viendo. A ver. No, güey, Rafa está poniendo un celular, güey. Esto en el clip se va a ver. Sí, pero a los que están escuchando, no, güey. Los que están escuchando ahorita y los que nos están viendo, pues, una disculpa. Les voy a decir qué goles son y van a escuchar un poquito la narración. Pues, nárralo tú, güey. Cuéntanos de quién. Cuéntanos qué pasó, güey. Obvio, pero lo voy a poner, güey. A lo que voy. Es que si vas a hacer la chamba, hazla bien, mi perro. No, no, no. A ver. Yo voy a venir a poner un video, güey. Los elegí. Los elegí, los edité, los corté, mi perro. Voy a venir a la próxima. Mira, ahí está, güey. Perdón a los que están escuchando, pero ahí está, güey. A ver, pendejo. Obviamente voy a decir cuál es cuál, güey. En el número cinco tengo el gol de Funes Mori de Taquito, que fue temporada regular y quedaron uno por uno. ¿Lo recuerdas o no? La verdad es que no, pero... Aquí está, mira. No vi, güey. Pues le pusiste... A ver, espera. ¿Qué o lo le pones pausa? Ah, sí, cómo no. Claro que me acuerdo. Claro que me acuerdo de eso, güey. Ok. Funes Mori, que bueno. Ahí está. Lo agregué para que no me estés cagando el palo, güey. Gran gol. Solo por eso, güey. Que aparte yo estaba en el estadio. Entonces, pues, cabrón, es un gol que genuinamente grité como un loco, güey. Ok, ok. Bueno, gracias por... Un gran gol. Gracias. Te agradezco yo, güey, por agregar y por este... A tu histórico. A tu goleador histórico. Gracias, cabrón. No mames. Nada, bien. Gran gol ese. Digo, aunque tuvo más goles que podrían estar en este top en el Clásico Regio. Sobre todo uno que agarra así de volea con izquierda. Pero bueno, me gustó este. Es que es un gol de Taquito. Está chido, güey. En el número cuatro, güey. Un gol de los Tigres. Ok. Es de... No recuerdo el nombre, pero es Dueñas. Es este, güey. A ver, déjame verlo. Ahí, regresalo. Edgar Dueñas. Edgar Dueñas tiene el puesto número cuatro con este golazo fuera del área. Increíble. Ah, sí se mamó, güey. Chulada, güey. Qué golazo. En el ángulito, güey. Golazo, güey. Qué golazo, cabrón. Casi como los que yo metía, güey. Parecido. Un poco parecido, güey. En el número tres tenemos un gol que fue en el volcán. Un centrito así pasado que el Chupete no alcanza como a peinar. Le queda Severo Mesa. Y de volea al ángulo, mi perro. Ahí, véelo. A ver. Es nomás, güey. Chupete la medio peina para atrás. Ah, se mamó, güey. Y qué gol, mi perro. Ah, sí se mamó. De Severo Mesa, güey. Sí, se pasó de lanza, güey. Qué gol de Severo Mesa. Cómo la aprendió de volea, papá. Sí. Qué rico, güey. Pegarla así de allá en un balón. Uf. No, estuvo delicioso ese gol. Y lo recuerdo y lo grité bien cabrón. En el número dos tengo un gol de los Tigres otra vez. Gol de Iñac. Gol que también vi. Claro. Gol que también vi en vivo. Y lo vi bien cerquita. Ok. Que fue un pinche golazo. No les alcanzó con ese gol para remontar en la final de Conca. Pero pues puedes verlo. Es un centro que le mandan a Iñac. Qué bueno que es Iñac, güey. Qué bueno que es Iñac. Y de tijera. Nah, te pasas de verga. Sí, claro que me acuerdo de ese gol, güey. Qué bueno que es Iñac, güey. Qué bueno. Y sigue siendo así de bueno, güey. La neta es que Iñac, no me ames, güey. Sí. Gol de tijera de Iñac, pinche golazo. Me acuerdo que lo vi y fue como... Me encabroné, pero al mismo tiempo dije, qué bello haber visto a este gol, güey. ¿Hay un gol mejor que ese, güey? Para mí sí. A ver. Pero obviamente van a hacerte rayados, güey. Claro, güey. Pues porque está haciendo ser objetivo. A ver. Luego, pues a mí me gusta más este. A ver, ese fue un recursazo de Iñac. Golazo, güey. Pero por el tipo de, digamos, de lo que es la jugada, la dificultad de tener a dos rivales en frente y demás, le doy el número uno a algún gol de el histórico, el mejor jugador de la historia de rayados, el hombre venido del planeta gol, Chupete Suazo, mi padre. A ver. Ahí te va. A ver, a ver. ¿Qué me vas a enseñar acá, mi perro? A ver, a ver, a ver. Es que sí, es un gran gol. El recorte que hizo, como... Qué gol mi perro, mira, ahí está. El hombre venido del planeta gol. El Chupete, sí, sí. Híjole, no sé, yo creo que me iría más por el de Guiñac, güey. ¿Tú pondrías el de Guiñac? Yo pondría el de Guiñac en el número uno, güey. O sea, y repito, no, porque te van a encontrar rayados, güey. Pero es que no mames, es una tijera, güey, un finche recurso. Bueno, es que el del Chupete también estuvo bien merga, güey. Estuvo bien merga. Y el de Guiñac, claro, tiene también un grado, o sea, un grado más, porque pues también fue en una final, ¿no? Entonces, bien, buen gol, pero pues digo, que la gente deja aquí cuáles creen que deberían de haber ido, cuál se nos escapó, qué orden le hubieras puesto tú. Aquí dejaronlo abajo, porque te vamos a leer. Oye, y también hablando de dejar cosas aquí abajo, gracias a todos los que escucharon este capítulo. Antes de irse, no olviden dejar aquí abajito un comentario y cinco estrellitas en Spotify y pues darle like y suscribirse al canal, porque gracias a eso es que este proyecto está creciendo. Es porque este proyecto, yo sé que va a ser el número uno a nivel nacional, güey. Lo digo aquí, lo firmo, mi perro. Es correcto. Y es gracias a ustedes, güey. Gracias a los que nos escuchan, a los que nos ven, a los que comparten, a los que nos están siguiendo. Ahí vamos, poco a poco, pero, güey, Roma no se construyó en un día, mi perro. Es correcto. No, ahí vamos cada vez más. Y lo sentimos, vemos sus mensajes, vemos como... Los footers, ¿eh? De repente ya me mandan mensajitos. Ey, güey, soy footer, güey. A mí también me han mandado y la neta se siente bien chido. Si tú eres footer, por favor, pues déjanos un mensaje. Mándanos ahí de que lo viste. Deja que un comentario en YouTube, que eso nos tira un parote, porque ya casi nadie deja comentarios en YouTube. Es bien difícil de que eso suceda por la inmediatez y demás. Por ahí me topé también un cabrón en Monterrey que me dijo, güey, todos mis lunes yendo al trabajo son de Tefalta Food, lo cual se siente bien chido. Y pues te agradecemos. Hablando de eso, en Liguilla, cambiamos un poquito el horario de publicación para que estén ahí al pendiente. Va a ser todos los lunes a 7, 8 de la mañana. Ya va a ser el capítulo listo porque vamos a grabar ya que se acabe... Bueno, el siguiente creo que sí lo podemos grabar el domingo. Pero bueno, vamos a estar... Ya que se acabe el último partido de Liguilla, pues estaremos grabando y trayéndoles la información más fresca. Es correcto, güey. Vamos a estar sujetos a los horarios de los partidos. Simplemente es eso, ¿no? Acá estamos grabando a las 12 de la noche, pero no hay pedo. Pero no hay pedo. Eso se trata, güey. Traerles acá buen contenido. Buen capítulo a mí, Rappu. Chingón, gracias. Te diría que te extrañaba, pero la verdad es que no, güey. La verdad es que no, güey. ¿Qué te puedo decir? También que la pasamos, pero bueno. La pasaste tú, güey. Y ahí luego les contaremos más anécdotas porque, bueno... En fin. Pum, en viaje. Espera, no. De hecho, antes de irnos, güey, les voy a poner lo que escuchábamos antes de dormir en el lugar que eligió Rappu como lugar para descansar. Para descansar. Se los voy a poner, güey. Nada más ya para despedirnos. Como si yo pudiera saber eso, pues. Bueno, mi perro. A ver. Pues es que, güey, tú te encargaste de eso y se los quiero enseñar por acá. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está, güey? Pues en tus stories, ¿no? Pues sí, lo estoy buscando acá. Me quemó el hijo de perra en tus stories. Bueno, al menos fue en Close Friends. No, esto lo puse en Close Friends. Ay, güey. ¿Se pueden ver Close Friends? Sí, claro, güey. En el archivo de historias no me salen los Close Friends, güey. Sí, ahí sí salen, sí salen. Legal no, güey. Legal no me salen, güey. Mira. Bueno. No sé por qué no te salgan, pero sí. Ah, no, aquí está, aquí está. Guachen, guachen, guachen. Esto es... Escuchan. 10 de la noche ya me quería dormir, güey. Una podadora. Y no, y lo peor es que no paraba, güey. Una rapu. Gran elección. Toda la pinche noche escuchaba ese pinche ruido, güey. Sí, era de un clima o aire acondicionado que estaba como muy viejo y sonó. Bueno, es que les digo, güey. Bueno, espero les haya gustado mucho este capítulo. Esto fue Te Falta Food. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Mi rapu, nos vemos. Nos vemos acá. A la próxima. Chaito, pues. Bye.